Si me voy, no pienses que te he dejado de amar Tampoco pienses que la soledad será el motivo para dejar de amar Al ser más lindo que un día conocí Y es verdad que la distancia nos hace pensar Que a lo mejor nos dejaron de amar Pero tú no te debes preocupar Vivo en tu mente y tu vida